Buenas noches, estamos con Javier y Moisés del equipo Huracán. Un poquito como... con Javier, había dos posibilidades, la otra. Con Javier, que nos contases un poquito cómo nace el equipo, cómo nace Huracán, que por lo visto tiene ya historia y tiene muchos años en la vida, y que nos contases un poco de dónde viene Huracán, dónde nace y cómo empieza todo. Pues este equipo nace del Fútbol Sala, de la época del 2000, del 90, que jugábamos en Naviza y en el Mundialito, y de ahí surge ese equipo que ahora después, 10 o 12 años después, lo hemos querido reunir para meterlo en un equipo de Fútbol 7. En Naviza con Juan Olea, ¿verdad? Y en el caso de Mundialito con Mejorada, ¿verdad? Sí, con Mejorada. Ya una historia y allí pasabais un buen rato. Allí ya se dejó un poquito el equipo y lo hemos querido retomar con Fútbol 7. Con incorporaciones nuevas y de calidad. Buenas, hombre. Como nuestro compañero Moisés. Perfecto. Déjame que pase con él, ¿vale? Vamos a preguntar por su carrera, que tiene una carrera amplia, buena y... Y que tenga suerte. Que tenga suerte, claro. Bien, Moisés, quería preguntarte un poco por tu carrera, porque nos hemos enterado de que eres un fichaje para esta competición, tanto en cuanto tu carrera comienza en los escalafones inferiores del Betis, en Cadete Andalusia decide irte a Sevilla. Y bueno, en Cadete Andalusia, en Sevilla, si quieres, puedes continuar un poco y contándonos un poco en qué consiste la carrera deportiva hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Bueno, pues eso, pues llego procedente del Betis a Sevilla, en Cadete Andalusia, como ya hemos dicho antes, y nada, pues eso, pues allí me formo, ¿no? Que también eso, pues, también tenía que darles las gracias a Sevilla por eso, ¿no? Que después de tantos años, pues, hoy soy quien soy, a pesar de lo que me ha pasado, ¿no? Y, pues nada, pues llego a Cadete Andalusia y, como nada, termino un año, termino otro, empiezo a ir con la selección española, en categorías también inferiores, y me va todo, pues eso, pues muy bien. Con el primer equipo entrenando bastante tiempo, termina el año y por cosas que, las cosas que tiene el fútbol. Llegas a debutar, incluso, juegas con el Sevilla Atlético, debutas con Manolo Jiménez, al menos fuiste convocado dos o tres veces con Manolo Jiménez con el primer equipo. Sí, sí, sí. Y nada, y por cosas que, bueno, que como todos sabemos, pues el fútbol lo que tiene, ¿no? No se llegan a acuerdos, a una cosa, a otra, y decido, pues, salir a la Ponfe, y allí, pues, nada, la pretemporada es muy bien, todo escándalo, hasta que, de repente, pues, una tarde en casa, empiezo a sentir dolores estomagales y decido llamar al médico del club. Me hacen pruebas y, hombre, me dicen que en principio no se sabe, pero que puede que sea la enfermedad de Crohn. Una enfermedad que consiste en una inflamación del licentino, no sé si es del colon. No, a ver, todo va más o menos parecido. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que se te inflama en los intestinos y eso va por brote. Lo mismo está dos meses bien, que a los tres días te da otro dolor. Y esta enfermedad lleva un tratamiento bastante fuerte, que es por eso porque ahora mismo no sigo compitiendo. Ese tratamiento, por lo visto, afecta a la masa muscular y como el nivel de competición es elevado, se necesitan todas las cualidades que uno tiene para competir a esos niveles. Y bueno, ese tratamiento hace que la masa muscular no sea la óptima y por ello te obliga un poco a dar un paso atrás de momento por ese tratamiento que afecta a lo que hemos dicho, a la masa muscular. Sí, sí, en eso más o menos consiste el por qué ahora estoy parado. El tratamiento este, como todos sabemos, para jugar fútbol de élite tiene que estar al 100% mental y físicamente y una de las cosas que no me permite ese tratamiento es el estar al 100% físicamente. Ya después de un tiempo que llevo ya parado y decidí también apartar un poco el tema del fútbol y dedicarme a lo que era mi enfermedad. Y a día de hoy, gracias a Dios, he mejorado bastante. Estoy ya, creo que, si Dios quiere, en el fin de la enfermedad. Y por eso hoy estoy aquí, con compañeros de mi barrio, de toda la vida. Disfrutando del fútbol que lo que me gusta. Y disfrutando de lo que me gusta, claro. No vamos a pasar la ocasión de agradecerte que estés aquí porque los futbolistas de élite y habiendo llegado a un punto deportivo bastante elevado el hecho de tenerte aquí. Te agradecemos que estés con nosotros y que nos pueda ayudar a que todo esto crezca, ¿de acuerdo? Nada, muchas gracias a ustedes. Gracias, ¿vale? Gracias, ¿vale?